Tras el lanzamiento de la marca en 2019 y habiendo hecho realidad los modelos Carmen y Carmen Boulogne, Hispano Suiza está lista para empezar una nueva era. La compañía presenta una nueva identidad corporativa que reúne su historia y esencia y al mismo tiempo abraza un futuro apasionante protagonizado por la innovación tecnológica, la apuesta por la sostenibilidad y la pasión por el lujo, cualidades que la han definido y definen desde su creación. El hispano Suiza Carmen, símbolo de la excelencia que trasciende de la automoción, se convierte en el protagonista absoluto de la producción audiovisual en donde un espectáculo de luces y sombras interactúan con el enérgico color rojo. Este color, el Eletri Red, pasa a tener un protagonismo especial en la nueva era de Hispano Suiza. Es el único color en común en la bandera española y la Suiza y por ende se convierte en todo un símbolo de las raíces de la compañía que está viviendo una segunda juventud completamente nueva.